En San Francisco es tu zona de domingo, de caricatura de buen horno, que yo veo un par de malas. Yo mi bebé, ya, ya no llore, que mire, no es nada, no es nada, no es nada. ¿Te compró una galleta? No. Bueno, entonces un helado, ¿sí? Sí. ¿Pero no le dices nada a mi mamá? No. ¿Tú me quieres? ¿Y si te compro el heladito y la galleta, si me quieres? Pero no le dices nada a mi mamá, ¿sí? No. Tóme, mi bebé, mira, aquí te traje el helado. Gracias. Buenas, ¿dónde están mis adoradas niñas? ¿Qué están naciendo? Oh, da mi bebé, mozo. ¿Cómo se fotó lo más lindo de la casa? Mami, ella me pegó en la boca y me sacó sangre. Así es zapa, ¿no? No es cierto. ¡Olé! Mami, respétenme a la niña. ¿Está muy bien? ¿Qué le está pasando? Bueno, mentira. Yo no le he hecho nada a mi mamá, mentira. Ay, la próxima vez no la cuida. ¿Cómo que la próxima vez no la cuida? Es que en esta casa la que manda soy yo, no usted la pe... Mami, ella me dio helado para que yo no le dijera nada y me está doliendo la barriga. ¿Cómo así que me le dio helado a la niña? Está sonsa, sobornándome a la niña. Ahora me le va a dar rebote. Ay, si es pendeja, ¿no? Ay, pero si ya me pegó, ¿ya qué más quieres? Venga, venga.